Tenemos a una líder latina, una voz de la comunidad, una mujer que ha logrado crear un libro que ha inspirado a otras mujeres. Para nosotras, el liderazgo está inacto, pero no lo sabemos. Para las mujeres de Latina de Ohio, ¿cómo nosotros podemos pulir esa piedra, ese diamante de liderazgo? Bueno, mañana yo voy a hablar de mi madre, porque mi madre solamente tenía cinco años de educación. Pero era una mujer fuerte y una mujer determinada y una mujer con una visión para el futuro. Además que mi mamá era un servant leader, se llama, una persona de liderazgo que es el liderazgo más alto del mundo. Porque yo soy líder, no por yo mismo, pero para ayudar a elevar a los demás. Entonces mi madre era este tipo de persona. También en nuestras comunidades, tantas mujeres tienen esta misma visión, que vamos a trabajar juntos para el futuro de nuestros niños, para mejorar este país, para mejorar nuestras comunidades. Entonces ellos tienen que averiguar que la semilla de liderazgo está allí mismo en nuestra comunidad. Una de las cosas que yo me encuentro con las mujeres latinas, que nos reunimos mucho, que ellas son la figura de madre-padre. Son mujeres solas que tienen que echar adelante. Y usted, como mujer que ha vivido acá, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las madres-padres a cumplir y llegar a esos niños que lleguen a la escuela, a la universidad, a la universidad, a la universidad? Bueno, yo tengo tres hijas y creí en ellos solas, desde ellos tenía como ocho años. Y la cosa más importante, por ejemplo, cuando yo era la directora de mi casa, el centro de mujeres, ellos fueron conmigo, ayudaron, sirvieron la comida, aprendieron que el poder de la mujer es en este tipo de juntar juntos y hacer las cosas. Además, es muy importante, por ejemplo, si la mujer no tiene educación, que ella empiece a educarse, porque así los niños pueden ver, educación es muy importante. Entonces, porque yo fui a la universidad y yo traté de educarme y mis niños son todos educados, todos fueron a la universidad, todos trabajan en la comunidad y están echando bien. Pero la cosa es que la mujer tiene que tener los niños participando en las cosas con ella. No es porque yo soy una mujer soltera o yo no tengo esposo que yo no puedo hacer las cosas en la comunidad. Sí, eso me va a ayudar. Este va a ser los niños más fuertes y más inteligentes y todo. Y ellos van a ver a las mujeres trabajando juntos. Usted es una mujer que ha vivido varios lugares, ha conocido que las mujeres latinas somos de diferente forma, colores, somos variadas. Claro. Un mensaje para la mujer que está luchando por lograr lo que usted ha logrado. La mujer que ve que es imposible en los sueños, que es difícil, la situación de las mujeres, pero agresiones que recibimos a la mujer y las latinas. Un mensaje para ellas, además que usted lo ha logrado. ¿Qué mensaje tiene para ellas? Paso a paso. Las cosas están ganando así, paso a paso, paso a paso. Siempre tenía la idea que quiero hacer en el futuro, pero yo soy ya anciana y las cosas así. No, señor, usted no es anciana. Claro. Y yo puedo ver que mi casa tiene ahora 35 años. Entonces yo trabajé en eso cuando yo tenía 30 años. Y nunca pensé que iba a ser una cosa tan grande o tan buena. Pero si tú tienes cada día una etapa que vas a tomar, una meta. Pero va a ser paso a paso, paso a paso trabajando así que vamos a lograr. Pero siempre tenía una idea de dónde quiero ir, qué quiero hacer, esta visión, que es una cosa que yo quiero lograr. Y también eso es muy importante que la mujer empiece a cuidar a sí misma. Porque muchas veces trabajamos con los niños, trabajamos con todas las cosas, trabajando todo el tiempo. Y si yo quiero trabajar, si ellos quieren trabajar, se tienen mi edad, tienen que cuidarse poco a poco. No importa si es tomar un baño calientito ahí con sus velas o comer algo bueno o ir a un cine o visitar con las comadres. Pero algo que se da, va a la iglesia, no importa, pero algo que se da tu alma para mejorar. Una de las cosas es que nosotros tenemos tantas barreras, tantas barreras que encontramos día a día. Usted las pudo superar. ¿Cuál fue la barrera más fuerte, la que alcanzó y dijo, yo lo hice, lo logré? ¿Cuál fue esa barrera, la más difícil? Y lo logró. Bueno, la primera, que era más difícil, era cuando yo tenía 13 años y mi mamá me llevó a una escuela católica privada. Y la monja ahí, la madre superior, dijo que yo podía tener una beca, pero solamente la mitad de la beca. Y entonces todo, desde 13 a 18 años, yo fui con mi mamá todos los domingos para cuidar niños en la iglesia, para ganar el dinero, para ir a una escuela buena. Eso no era mi idea, era mi mamá, que yo ya te he dicho, era un líder increíble, inteligente. Y entonces yo trabajé cuatro años y salió de una escuela muy buena y así fui a la universidad y así empecé a hacer cosas. Pero una persona tiene que decir a los niños, tú puedes hacer cosas cuando tenía 13, 14 años, que te va a poner en una vida diferente. Estas edades son muy importantes. Entonces no importa si tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana el domingo por cuatro años, si tú vas a lograr algo que al fin va a cambiar su evolución. De repente los retos son oportunidades. Yo sé que no piché, pero de verdad es una oportunidad. ¿Usted estaba en Cincinnati? ¿Está aquí por primera vez? No, 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 no. El año pasado yo vino al Union Institute para hacer su commencement exercises y me di un doctorado. ¡Qué bien! Felicitaciones. Y antes de eso yo trabajé con las mujeres aquí en Procter & Gamble. Y antes de eso trabajé con un programa hace como 15 años, un programa de educación para mujeres de Ohio, con el Ohio Hispanic College. Entonces yo no conozco Cincinnati y Ohio. Las mujeres de Cincinnati somos muy particulares, muy, digamos muy únicas. No tenemos el apoyo de los medios de comunicación hispanos, no tenemos el apoyo de regeneraciones, de comunidad hispana. Somos personas que sufren mucha depresión, aislamiento. Somos personas que estamos luchando por ser reconocidas, inclusive como mujeres, como latinas. Cuando ustedes ya han pasado eso hace 20 años en Los Ángeles, Miami, en Chicago. ¿Tiene algún mensaje para ellas en particular, para las mujeres de Cincinnati hoy? Bueno, lo que yo digo es que pueden aprender de los otros. Y también, como yo ya he dicho, mi casa que ahora tiene un presupuesto de casi 4 millones de dólares, empezó con 7 mujeres, con 10 mil dólares en un año y en el sótano de una iglesia. No importa qué humilde, qué cosa que tienen que empezar, lo que ustedes están haciendo, están creciendo los sueños para el futuro, para toda la gente. Y así, paso a paso, vamos a ir. Tú puedes ver por dos partes, por ejemplo, en Los Ángeles, en diferentes partes, donde las mujeres están trabajando 35 y 40 años, que ellos empezaron muy humildes, empezaron con un grupo muy chiquitito, sin dinero, pero con la fuerza y con la visión que vamos a hacer. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje? ¿Cuál es el estereotipo que las latinas encontramos ahora y que es más difícil eliminar? Bueno, yo creo, la idea que nosotros tenemos que entender que en este momento estamos en punto. Esta es la hora latina. A la gente le gusta decir que el primer presidente latino o latina ya está nacido. En esta edad, con las mujeres que tienen 30 años, cuando ellos tienen mi edad, nosotros vamos a estar el esfuerzo más grande de este país. Tenemos que prepararnos para ser líderes en el futuro. Muchísimas gracias, Juanita. Gracias. Gracias. Gracias.